Música Estimados hermanos de Yo Creo en Dios, que el Señor y la Virgen María acudan en su auxilio siempre. Todos pasamos por momentos difíciles y angustiantes, en donde las dificultades laborales han crecido de manera enorme, y esto ha redundado en aprietos financieros para muchas personas, lo que indudablemente ha conllevado grandes problemas en nuestros hogares, al no poder responder por nuestras obligaciones económicas, como el pago del alquiler, los servicios públicos o incluso la falta de dinero para conseguir nuestros alimentos. Es por eso que en esta oportunidad, te traemos esta plegaria a nuestra Virgen María Auxiliadora, ya que ella es nuestro auxilio y nuestra esperanza, nos ama y nos cuida y además es la puerta divina que nos comunica con el Señor. Realiza esta oración durante nueve días seguidos, con toda la abnegación de tu corazón, con la certeza y el convencimiento que muy pronto nuestra Madre del Cielo vendrá en tu auxilio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amada María Auxiliadora, dulce Señora mía, Cuyo corazón es el refugio del amor santo de todos tus hijos, en este día te saludo con gran devoción y alegría. Oh Reina mía, esperanza mía y alegría mía, socórreme desde el cielo con amor de Madre y con esplendidez de Reina, por tus merecimientos y por tu afabilidad, que sientas siempre en mi corazón la paz de nuestro Padre Celestial, que mi paso sea firme y mi generosidad amplia, y así mi ser sea digno de los favores de tu divino Hijo y Salvador nuestro Jesucristo. Querida Virgen María, Madre de Dios, aclamada por todos los ángeles y santos en el cielo, y por nosotros tus hijos en la tierra, te pido en este momento que no me falte nunca tu protección y tu eficaz auxilio. Oh Madre buena, Madre afable y complaciente, tú que puedes leer todo lo que hay en mi corazón y conoces mis más íntimos pensamientos, ya sabes por la angustia que estoy pasando, pues me siento débil, la desesperanza me consume, y no sé cómo salir de tanto sufrimiento, por eso acudo a ti, pues sólo tú, bella señora, puedes hacer que cambie mi desdicha y halle la paz y la tranquilidad que tanto busco. María Auxiliadora, a ti que todo poder se te ha dado en el cielo y en la tierra, te ruego con humildad y con todo mi ser, me ayudes a avanzar en mi vida diaria. Bríndame tu socorro, para que pueda prosperar y tenga un feliz desarrollo financiero y profesional. Por favor mándame tu milagroso auxilio en esta difícil situación. Haz que pueda conseguir un trabajo o negocio productivo y el dinero que necesito con urgencia para que se acaben tantas carencias y problemas en mi casa. Virgencita Santa, si tú estás a mi lado, todo es posible. ¿Te suplico que me ayudes a luchar contra la adversidad? Pues yo lo intento día a día, pero no lo he logrado. Mi señora, mi familia merece algo mejor que lo que está padeciendo por culpa de mis problemas laborales y económicos. Por eso te ruego que hagas posible que reciba de tu amado hijo esto que con inmensa fe y esperanza te solicito. Ahora con todo el alma y el corazón dile a nuestra Virgen María Auxiliadora lo que necesitas. ¡Gracias! 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 Oh Santísima Virgen, María Auxiliadora, Oye los lamentos de tus hijos Que suplicantes imploramos tu buen y poderoso patrocinio Despliega tu manto protector sobre los que llegamos a ti Líbranos de las aflicciones y danos tu bendito consuelo Ahora que estamos llenos de necesidades Ahora que nos sentimos tan mal y vemos un futuro incierto Con tu bondad y misericordia Sácanos de los apuros y asístenos en nuestros problemas Cual amorosa madre Por favor cambia nuestras vidas para que mejoren Presérvanos de la miseria Aleja la ansiedad que nos provoca Y aparta de nuestros hogares la amargura de la escasez Mándanos un rayo de tu luz divina María Auxiliadora Para que nos ilumine y encienda nuestras vidas Haz que nuestra fe sea serena Valiente y fuerte Y enséñanos a amar a Dios y a nuestros hermanos Como en todo momento los amaste tú Madre celestial Todo esto te lo pido por Jesucristo Nuestro hermano y Señor Que junto al Padre y al Espíritu Santo Reinan en los cielos por los siglos de los siglos Amén Hermanos Cuanto más se ora más beneficios se obtienen Cuanto más se pide más se recibe Por ello no olviden hacer la oración Y los rezos indicados durante nueve días seguidos Cada día pide con humildad de corazón Y con confianza plena El auxilio que necesitas obtener Por mediación de María Santísima Ella está a la espera de tus peticiones Para acercárselas a su Hijo Jesús Y rogarle para que te las conceda A la mayor brevedad posible Ahora para fortalecer tu fe y tu esperanza Recemos con devoción el Salve a la Virgen Un Padre nuestro Un Ave María Y un Gloria en honor a Dios Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora, Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clementísima Oh Piadosa Oh Dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas de nuestro Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No olvides hacer esta oración A menudo Para estar más cerca De Dios Nuestro Señor Si te gustó Puedes compartirla Con alguien Que pueda necesitarla Que el Señor Te bendiga Te invitamos ahora A conocer nuestra página web www.yocreoendios.org En donde encontrarás Nuestras oraciones escritas Los audios Los videos Y mucho más No olvides adquirir Nuestro libro de oraciones Disponible digitalmente En Amazon O impreso En el WhatsApp 315-837-0584 No olvides hacer parte De nuestra comunidad Suscribiéndote ahora mismo A nuestro canal Y a nuestra página de Facebook Que el Señor Te bendiga De nuestra página web Gracias por ver el video